El respeto al otro, el respeto a las ideas que representa el otro. Y yo soy el presidente elegido por el Parlamento en 2016. Y hay una gran mayoría en nuestro Parlamento para nombrarme presidente ahora. Y eso es parte de la solución. Por eso quiero invitar a todas las partes en este conflicto a hacer todos los esfuerzos necesarios para conseguir resultados positivos. Mi vuelta a Barcelona no solo sería una buena noticia para el pueblo catalán que apoya nuestra causa, sino también para el pueblo español y para la democracia española.